Los panteones municipales 1 y 2 en esta ciudad fronteriza están siendo rehabilitados en su totalidad para ofrecerle un mejor servicio al ciudadano durante los días 1 y 2 de noviembre por la celebración del Día de Muertos. La Secretaría de Servicios Públicos Primarios ha estado realizando durante los últimos días el corte de maleza, poda de árboles, rehabilitación de algunas lámparas y baños e instalación de algunos sanitarios portátiles con la finalidad de beneficiar a las familias de los difuntos. Fernando Hernández Laurel, quien es el coordinador de Servicios Públicos Primarios, dijo que el Panteón Municipal Antiguo ya se encuentra terminado al 100%, mientras que el Panteón Municipal Nuevo, ubicado en el kilómetro 10, lleva de avance un 85%. Bueno, el horario normal de los panteones municipales de oficina es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero por ser esta fecha va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero las instalaciones del Panteón Municipal, o sea los portones dentro del Panteón Municipal, va a ser de 8 de la mañana hasta que se vaya el último ciudadano que esté visitando a su ser querido que esté ahí enterrado, que pudiera ser las 10 de la noche, 11 de la noche o posiblemente hasta 12 de la noche. Hasta que se vaya el último ciudadano que nos vaya a visitar este Panteón Municipal, vamos a cerrar los portones de estos Panteones Municipales.